Muy bien señores y finalmente salió la última encuesta de Ipsos Apoyo que habla sobre lo que será esta segunda vuelta y le da una ligera ventaja a Keiko Fujimori en este simulacro de votación. Vamos a revisar entonces las cifras. Keiko Fujimori está con 51,4% pero Pablo Kuczynski con 48,6%, Blanco y Viciado 15,6%. Revisamos la ficha técnica, es el simulacro de votación nacional realizado por Ipsos Perú con una muestra de 1.755 simulacros y un nivel de representatividad de 82,2% de la población electoral urbana y rural. La fecha de aplicación fue del 4 al 6 de mayo del 2016 con un margen de error de más o menos 2,3% y un nivel de confianza de 95%. ¡Gracias!